Tú, chiquilla bonita, te robaste mi corazón Tu mirada, tu carita bonita Buenas tardes, comarca. El día de hoy nos acompaña el orgullo del lerdo Durán, el buen Jorge Torbay. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, mis rey, muchas gracias por la invitación, por la paciencia, porque ya tenemos algún tiempo que habíamos platicado de que para subirnos el taxi, irnos, pero por cuestiones de jalecito, gracias a Dios, no, no se ha prestado. Pero ahorita dijimos, ahorita se arma, hay espacio, vamos a treparlos, a poner las cámaras. Y fuga. Que yo me quedo chiva de todo, ¿cómo tienes ya adecuado que la cámara ya, la cámara aquí? No, cámara uno, cámara dos, cámara tres y la chingada. No vaya usted a pensar que ahorita saliendo a ver una espilla soltera con ese antifaz y los guantes. No, no, no. Es un trabajo que apenas estamos platicando. Andamos ahí cotorreando. Para todas las fanáticas que por ahí te dicen el ídolo de las quinceañeras y que sí es cierto. Fíjate que ha funcionado mucho el rollo así como que entre los, el rango entre los catorce años y también no creas, señoras, que me apoyan de montón, eh. Te apoyan, no, qué bien. Sí, 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 que van y nos siguen y nos andamos haciendo relajo y echando cotorreo. Aparte que soy bien querendón, aparte que donde las va pa' churro, beso, abrazo y todo lo que quieran. Yo por eso me dejo querer y por eso como... No estás como ñañes, ¿verdad? Quedas cachetadas. Esas son en otro lado. Tú das nalgadas. Sí, sí, sí. Está, eh, para el que quiera. Ya si se las encuentras en el albergue y pues igual ya se están en otro lado, vean, pero sin cámara. No se crea, le hay que hacer las cosas con mucho cariño y mucho respeto. Si no, si tú no respetas nadie te va a respetar. Eso sí. Esa es la verdad de las cosas. Para toda la banda, ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿Torvay es nombre artístico? No, no, así de apellido. ¿Por qué Torvay me siente ya más así? No, así me llamo Jorge Francisco Torvay González, es mi nombre de pila. Yo sí creía que era artístico. Fíjate, te voy a platicar una cosa. En el 2013, cuando salió la oportunidad de aventarnos ya como solistas, empezar a manejar ya la carrera como Jorge Torvay, y así en grupos y demás, porque me vivimos siempre atorando en grupos en la cantada, estuve viviendo en la Ciudad de México. Todavía todo aquel año, en México, me manejaban así de entrevistas en diferentes lados, en televisión, en TV Azteca, en rollos independientes. Y en una de las televisoras estaba conduciendo Paolo Botti, ¿te acuerdas de lo que estaba en la Academia? Sí, el de la Bote y Vuelta, el de la Bote y Vuelta, el de la Bote y Vuelta. ¡Ándale, ese vero! Entonces, en la plática, pues mi compadre, como que muchas tablas no tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, la entrevista estaba como que entre medios y pies y cabezas. Entonces, cuando me dice que, oye, que Jorge Torvay, y él haciendo como que burla sarcástica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí me llamo Jorge Torvay. Dije, que a ti te ha ido mal en la feria, con tu nombre artístico, y te han sacado, que andaba sacada de que yo le quedé. De golpeador, ¿no? Sí. Y muchas cosas que salió ahí en lo amarillista. Dije, no es mi problema, no te desquites conmigo. Como luego dicen, la que no cabe, no hay que compartirla, ¿verdad? Sí, abuelita. La sandía, señora, no voy a pensar usted mal. La sandía. Y eso sí pasa mucho, así como que Torvay, ¿no? Pero así se llama mi papá también. Jorge Torvay. Jorge Torvay. Entonces, de ahí venimos, Jorge Torvay. De ahí vienes. O sea, que tú sí conociste al Pablo Gotti. Sí, fíjate que en México hicimos buena relación. ¿Con qué te puedo decir? Que platicamos así como estamos tú y ahorita. Sí, mord. Que sí nos llevamos de chavar una comidita, así. Platicamos por el WhatsApp y qué doble qué. Con Gaby Spanik. Ahí está el mame, sí lo conocías. ¡Qué doble mame! ¡Véngase para acá! ¡No se crean! ¡Dale, man! ¡Tala, todo! Y como quiera te conozco a los taxistas, ¿ya? Sí, toda la bandera, ahí anda. El mame, ya está que hasta la albureamos sin querer. El mame. Todos los fieles del zorro me conocen. Todos los taxistas. Oye, pues toda la raza. Toda la bandera. Toda la raza que está ahí en las redes sociales y todo. Y oye, que el de la antifaz y qué doble qué. Y muchos de repente, mira, te estoy diciendo, estás con las quinceañeras. Están las quinceañeras. Y me decías que entonces... Entonces, con los que sí que otorremos, Gaby Spanik, la usurpadora, esta conocida mujerón guapísima y que... Pues es de las personas que no le va chido con la prensa, porque no sé por qué. Oye, ¿no está medio guaseada esa mujer? Pues fíjate que han tenido una vida así engarzadona. Sí, porque ya con este Llama, se llamaba el esposo, dando Eduardo Llama. El que era actor también, ¿no? O José Amado, José Amado. No me acuerdo, José Amado, que platicó. Sí, el que... Que se agarraban casi a chingadas. Sí, gacho, y le tomó una feria. Y ahí fue al revés, él fue el que le pedía la pensión a ella. Y no, fue un relajo. A que veas que en todos lados hay colmillos. Sí, la neta, sí. Y este, pero no, había una buena onda, muy buena para cocinar, muy, muy buena. Su familia viene a tu madre también. Y nos llevamos muy bien con ella. Con mi compadre Margarito, que tenía un carácter de fregada, pero también fue las personas que me dijo, mira, porque me decían Norteño, pues, en la centro. Sí. Norteño, para todos lados. Y era que Norteño, para acá, Norteño, para allá. Era, era raro. Margarito el pequeño. Margarito, sí, el pequeño Margarito. El chiquito sin albur. Ándale, ay, 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 Medellín queda allá para Colombia. Entonces, él era que, no, Norteño, mira, tú le regalas tu calé, y que si, este, llegas y empiezas a regalar la edita, ya tú, siempre te lo haces regalado. Siempre lo vas a regalar. Y sí es cierto, se malacostumbras a la gente, que todo tiene un costo, un tiempo, y pues, es un esfuerzo. Y con él me llevé muy bien ahí, porque yo agarraba el metro, entonces, cuando lo conocí, él se subía al metro, era con su guitarra, y cantaba, y contaba una feria. Neta, no, es que era popularona. Sí, sí, machín, estaba acá con las, con las bolsas, neta, llena de un chorro de monedas, salía, y con los, este, con la gente que vendía afuera de los metros, no, anda, férame, y el vato así se llevaba billetes, se le cambiaban las monedas por un montón de billetes, a mí me tocó verlo, nadie me platicó. O sea, que tú anduviste trabajando en TV Azteca, fíjate que, o ahí, eso que platicas, de qué, sí, fue de manera independiente, haz de cuenta que a mí, me, haz de cuenta que, teniendo un disco, de nosotros siempre le hemos dado, siempre nos ha gustado el motocross, en la casa, que es tú casi, de toda esa gente que nos está viendo, y siempre andábamos en varios lados, patrocinados y cuantos, y como a veces andábamos en el deporte chido, bueno, al menos en el motocross, y andábamos yendo que Monterrey a Monclova, en un cereal que era zona norte, y posteriormente ya a nivel nacional, entonces, pues si estábamos aquí en el correón, decíamos, ¿sabes qué? Vamos a ir a correr este fin de semana a Monterrey, entonces, quemaba muchos discos, nos íbamos un poco más temprano, y mi papá me hacía el paro, fue unos parando en los fonditos, en los restaurantes de paso, y regalaba mis discos, con una, con una post, con una fotografía, teléfono, foto y demás, y de ahí me hablaron a Monterrey, oye, aquí estoy el otro, y que lo, yo chambeaba en un local ahí, con mi mamá en el centro de Lerdo, uniendo ropa, por eso también, como que se empezó a dar eso, de desenvolverse hablando, de que señora, llevas este, mire, que así le queda, que así le sale, y con puras mujeres, pues a canijo, porque va una mujer a comprar ropa, y pues como vas a platicar, con un hombre, y más chavo, pues, de que como le voy a decir, como que si se me ve bien, que así me horma, y pues sabes, que señora, que así, y te empiezas a insultar, entonces, pues me lo licó, por así decir, y de ahí salió, posteriormente, ya fuimos a Monterrey, fue donde empecé, ir a Multimedios, pero como invitado, a cantar y charlar, y de ahí, nos hablaron de México, y a mí me dijo, un vato, sabes qué, aquí vamos a calar de una manera, desde tu representante, voy a conseguir flechas, chambeamos, y un porcentaje va para ti, y otro porcentaje, un porcentaje para ti, un porcentaje para mí, y un porcentaje para estarla metiendo, a hacer más, publicidad, para hacer mercadotecnia, para payolitas y demás, para gente que no sabe qué es la payola, la payola se le da, pues algún productor, alguna persona que tiene un programa, y decirle, sabes qué, yo soy tuerba, pues échame la mano, mira, pues no, no tengo nada, un espacio, compras un espacio, o rentas, pero así decirlo, eso es la payola, por decir, es como cuando las estaciones de radio, regalan que, camisas cortesías del buki, por decir así, ándale, tú llevas un dinero, y ese, pues solamente lo hace la conversión, a dar regalos, para que suenes, y es lo que hacíamos nosotros, entonces, de ahí, pues ya como solista, me tocó compartir escenario, con Tigres del Norte, me agarró muy bien, ahora que, que vengan, me hago muy bien con su representante, y todo, nos llevamos chido, y ahora que, que vengan ahí, vamos a ir a saludar, y vamos a echar relajo, porque fue con algunos de los que anduve, compartiendo escenario, bueno, yo me colaba con ellos, no es que, le dame la chance de abrirles, y va, la persona que me representaba, a mí también, se llevaba chido con, con ellos, y anduvimos compartiendo escenario, un buen rato, estaba con ganas, y fue donde, salió y emergió, lo de Jorge Torbay, pero en México, en México, ¿Cuántos años tienes, mi Jorge? Tengo 29 años, 29 años, ¿casado o soltero? Soltero, soltero, ¿te andele? De ese vuelo, mi hija, ahorita es cuando, solterito, no, pero fíjate que, independientemente de que, he tenido mi novio y todo, este, siempre he estado muy comprometido, muy metido, y el lugar es para, pues siempre para la raza, porque pues como ahorita, si nadie nos ve, pues de qué nos quieren andar aquí, echando con tu rola, eso sí, un apodo que tengas entre los medios, entre los músicos, ¿cómo te conoces? Este, Jorgeito, todos así de Jorge Torbay, pues es que casi todos Torbay, es raro lo que me dice Jorge, en las motos, me decían todo Junior, porque pues, me llamo como mi papá, igual Jorge Torbay, pues fíjate que, que no, soy muy llevadote, y soy, bueno, muchas gracias a que soy bueno para poner a post, pero como que, el mismo hecho de que estoy así, como que el pique, como que dice, no, no, mejor ahí no me llevo, mejor así no me llevo, de lejitos, sí, pero, pues no, no, bulla por el, por el apellido que es Torbay, o algo así por el estilo, pero de ahí en más, pues no, no, ¿cómo ves? Torbay, Torbay es mexicano, no, 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 es libanés, libanés, o sea, que tu papá viene de descendientes árabes, o es árabe, tu papá? Sí, fíjate que mi abuelo, si lo buscas, en el, tuvo participación en películas con Pedro Infanti, y demás, que yo lo supí, hasta hace algunos años apenas, se llamaba José Torray, entonces él es el que está en México, mi papá es Chilango y no ya fue cuando se vino para acá. ¿Tú se naciste aquí en Torreón? Sí, sí, aquí en Torreón, pero siempre crecí en Lerdo y pues de la mano con varios lados en donde hemos andado echando relajo, en México, Guadalajara, Terrey, hemos andado unos de vaguillos, pero por el rollo de la música también. ¿Dónde creciste aquí tú? En Lerdo. En Lerdo, pues, ¿en qué? ¿Cómo se llama el barrio donde? Pues es el centro, yo ves que Lerdo pues es chiquito. Sí, y así tú es colonia centro. Simón, pero este, desde muy morrido siempre pues nos relacionamos, pues muy bien, o sea, mis papás eran así amiguerones, eran sociables. Sí, sí, no de siempre, pero sí, sí conocían mucha raza, eran buenos para platicar y demás, entonces teníamos amistades en ranchos, teníamos amistades, pues el tipo de local ponía una sortera en diferentes lados como en Moroleón, en México, entonces básicamente el crecer para mí y para mis hermanos fue pues chambeando en el local, echando relajo con las motos, ya que ya entra la, pues la pubertad, pues así decirlo, empezamos a hacer la música, empezamos a hacer los 13 años, y este, pero fue una infancia muy bonita, en familia, muy, muy en familia, yo duro con todo mi corazón a mi familia, a mis tías, a mis primos, a mis abuelitos, y siempre fue echando relajo, este, en el establo con mi abuelito. En el establo, es tan chido, ¿no? Andar entre eso, ¿no? Sí, pues fíjate que todos, este, pues mi mamá creció en ese ambiente, mi hermano ahorita está muy metido, le gusta, es veterinario, y es de cuenta que cuando yo voy llegando, voy saliendo para chambear, él va llegando del establo, de jalar a las 5, 6 de la mañana, y mi respeto, o sea, para la raza que le atora el establo, mi respeto es porque... Sí, no, es... Oye, pues como le dices a un animal que hay puente, no, acá había puente, ahora no. No, y luego ahí no se mueve el horario, sí se ve asesor, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí no hay cambio de horario, en los establos, por la comida, los alimentos de las vacas, o algo así. Sí, sí, todo eso es mi respeto, o sea, para toda la raza que jala tempranazo, mi respeto, sí, para la que no, pues también, también. ¿Hasta dónde estudiaste, mi Torvay? Fíjate que... ¿Sí estudiaste, fuiste a la escuela, o te echaste la vaca, o compraste el certificado? No, fíjate que eso no, este, sí, sí, sí estudiamos, sí estuvimos, lo que fue en kinder y primaria, todo bien, ya después empecé a las correderas y movederas de escuela, por despapalle, pues siempre, siempre soy así inquietón, siempre me, yo me considero como un alma libre, por así decirlo, o sea, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la intemperie, ahorita que estamos en la caliente hay muchas dinámicas, que regalamos aguas en los cruceros, vamos y regalamos pasteles, vamos y regalamos, este, jugamos a la lotería, y muchas cosas, y me gusta mucho, me he compaginado mucho en eso, y entonces en la escuela era del típico, así como que por la ventana, y créeme que me embebecía, que estaban explicando, yo veía que las palomas, y que andaba uno echando la pica, y como que quería yo estar afuera, y anduve de control en varias escuelas, por eso también conocí a mucha gente, muchos camaradas que, que hicimos andando, pues en el relajo, y, y este, estoy prepa, la secundaria, la prepa, y la universidad, estuve en el, Tec Laguna primero, y por los horarios así quebrados y demás, no lo armé porque siempre andaba con la, con la musiquera trabajando, siempre andaba, este, quedé en un bar, en una fiesta, esto y el otro, y que por las faltas ya no te he hecho examen, y ya te las ha hecho, y después me cambié de universidad, y, y me faltó, me fue, no me faltó, quedaste en trunco, si quedé en trunco, me faltan un año, o sea, dos semestres para terminar Ingeniería Industrial, que nada que ver con los medios de comunicación, pero si me quedé, porque en ese tiempo fue cuando salió la oportunidad de México, y sin pensarla, pues me fui, y ahí dejé la, ahí dejé la, la carrera. ¿Cómo llegaste aquí a Multimedios, no te rollo? Fíjate que yo en su momento, en su momento, llegué con mi disco, primero cuando te platico, cuando lo empecé a regalar. ¿Lo llegaste aquí promocionando? Sí, yo, no, espérate, yo llegué a Multimedios, y llegué a la puerta, yo no conocía a nadie, entonces, yo me platicé así con el de, de la seguridad, no, oye, ¿con quién puedo platicar, o con quién, quién me puede echar la mano, para, pues, para tocar mi disco, o hablar con quien está, mira qué bonito, que era lo grupero, no, con la gente del radio, y demás, y ahorita, espérame, ahí está yo fuera sentadillo. Neta, ahí, ahí en la banquita que está, ahí neta. Ahí estaba yo sentado, luego pasado un buen rato, y otra vez, oye, no, ahorita, ahorita, vamos a hablar, a ver qué, quién estaba, pues ya, no, entonces ahí te dejo mi disco, o sea, solamente yo no digo que alguien no me diera el paso, ni mucho menos de los días antes, porque ni cuenta se dieron que yo estaba ahí, ¿no? Porque en ese tiempo no me conocían, pero sí llegué a ir primero, hice eso, me pasó el tiempo, con esas semanas y otra vez fui la misma. Cuando fui a México, empezaron a pasar los boletines de prensa, porque tenía representante y tenía en relaciones públicas que se encarga de que todo lo que andan haciendo se suba a las redes sociales, se pasa a los medios de comunicación, y empezó a llegar mi información de lo que hacía en México acá a Multimedios, entonces fue cuando me hablaron, oye, ¿qué onda? Este, a mi licenciado Ángel Carrillo, me, bueno, me, me, me... Ángel te habló, Ángel Carrillo. Sí, me habló, este, Gloria Tallavas, que se llama su asistente, que le mando un beso muy grande también, y a todo corazón, que fue a las personas que, que, que me apoyó, que me hablaron, oye, sí, sí, qué, ¿qué, cómo ves? ¿vienes o qué onda? Simón, este, he dicho la vuelta, oye, tengo vuelta para Torreón como en quince días, venga, se puede, se canta porque canta, te acuerdas del formato de ser canta porque canta, que entrevista y acabas cantando y demás. Eh, llegamos, ahí fue cuando conocí a Ángel Carrillo, y, eh, pues ya echaste el palomazo, esto, el otro, y posteriormente ya me habló y me dijo, ¿sabes qué? Este, me gustaría platicar contigo, para, tengo una propuesta, órale pues, y hablamos y demás, echamos el, eh, pues fue así que unas horitas de platicada, y él interesaba, o buscaba una persona para como decir, mira qué bonito, y, y le gustaba el, el perfil que andábamos ahí manejando. Sí. Oye, no, pues. Y ahí, pues, él fue, él fue el que, el que, lo tuvo ahí la confianza, la fe, y me, me, me dio. Te dio trabajo. Sí, sí, me hizo la invitación. Te ibas hasta, a promocionar algo, y hasta con trabajo saliste, ¿verdad? Sí, sí, gracias a Dios, fue algo bonito, porque, ese tipo de historias donde no te esperas, no, lo que, lo que viene a continuación, y, y aunque se escuche extraño decirlo, por ejemplo, en mi caso, he andado así como chapulín, ¿no? O sea, no, no ha sido de que, ah, me, no sé, por ejemplo. Y eso, y eso es muy bueno, Jorge, eso de andar pa' allá y pa' acá, es bueno. Yo le he puesto mucho a eso, porque nunca sabes a quién vas a conocer. Claro, fíjate. Y ahí es donde surgen, a veces las grandes historias, ¿verdad? Bien interesante, o sea, te digo, ahorita ya te puedo decir que, o sea, de conocer gente de los medios, pues, a muchos, o sea, al menos, por ejemplo, está la gente de Ultima de Monterrey, gracias a él, la conozco, obviamente. A Gerardo Rodríguez, el Tuntún, ¿de casualidad lo conoces? No, es mi compadre, mi sangre, mi carnal, mi compadre Tuntún. Muy buena persona, ¿eh? Sí, y muy, muy talentoso. Yo, cag, fíjate, el sábado, este sábado, sí, el sábado pasado, chambié con él. Sí, andaba acá en la, andaba en la lucha libre, ¿no? Y no vino a luchar, domingo, pues, luchó. Y nos contrataron unos pollos a los dos, y echamos ronacos. ¿Pollo feliz, no? ¿Qué, el pollo contento? No, no, acá con mi compadre, el Vera, no sé, acá en Gómez, donde nos hablaban, el rey del pollo, se llama. Ah, sí, ahí en la carretera Frankie, o, ahí lo llevé. Ahí mero. Ahí fue donde estuvimos, este, chambiando. Y no, no, pero eso, eso, todo, de toda madre, mi compadre Tuntún. Sí, es chidote. Muy preparado, es una pura, no se ve, mucha gente dice, ah, que es luchador, pero mi compadre sabe de teatro, sabe llorar, sabe, no, no, no. Sí, sí, exacto, de hecho, me platicó que había entrado, acababa de estudiar, no sé qué. O sea, había metido a estudiar algo. Sí, la verdad es que... Pero hace poquito, ya con sus años, o sea, muy bueno. No, bien luchón, mi compadre. Míralo, axa, axa. Ahora, ¿cómo no lo puedes tomar? Míralo, qué bien. O sea, un morrido acá, siendo como capoeira. ¿En qué trabajabas antes, Toruán? ¿Trabajaste antes de andar en eso, en la tristeza? Siempre, tío, chambiamos mucho ahí en el local, en el familiar. Pero sí estaba, amigo, o sea, yo iba y abría, quitaba candados, levantaba cortinas, estaba atendiendo a la gente, este, acomodábamos la ropa y demás, mira, ¿qué le quedo? ¿Para qué me fijo? Está bonita, mi japonés, de plástico. Mira, zombie, te digo que vamos a ser zombie. Te diré, te diré. Este, y la traí con mi mamá, anda chameando en bares, sentó siempre de la mano con la cantada, ya fuera con la guitarra, ya fuera con grupo, animándonos tanto, antes no me dedicaba tanto a eso, hasta que entré acá en Multimedios. Pero hace cuenta que yo trabajaba desde el martes hasta el domingo, o sea, descansaba los lunes y sacábamos rolas, y siempre anduve muy movido en el rollo de la cantada. De la cantada. Sí, porque déjame, te digo que yo primero era el emergente, yo era el que iba cuando, ah, se me adiós el que canta, anda ronco, ayer se enfiestó, no sé qué, háblenle a tu roba y yo iba y les hice el paro. O sea, el primero era el emergente. El emergente. Y ya sobre la marcha. De la banca, eres el de la banca. Sí, sí, entra, vámonos, sale con el número 11 y entra con el número 13. Fíjate, y así, no, es que así hay muchas historias. Pero el rollo es que, pues, no quitar ahí el... No, insistir, insistir. ¡Súbale, compadre! ¿Cuántos años tienes de trayectoria, mi Torbay? ¿Empezaste muy chavo, pues, no? Sí, a los 13 años empezamos a hacer peninos cantando, en festivales y demás de la escuela, por lo regular. Después los que había en plazas y después ya empezamos a hacer un grupito. Pero, fíjate, es bien... Bueno, siempre se me ha hecho importante recalcarlo porque mucha gente me conoció cantando rock pop. Es que se cuenta que fue toda una evolución. Yo encanté cantando rock pop. Fue con lo que arrancamos, que la planta, coda, enalitos verdes y todo el rollo. Y me gusta mucho. Pero empezó a haber una evolución. Bueno, al menos aquí en la laguna, de que todo lo grupero, pues, tenía un movimiento y empezó a bajarlo el rock pop. Sí. Entonces, empezó a invitar. Yo empecé hasta en el pasito buranguense. Andábamos ahí echando el relajo con el sombrero de taco y demás. Sombrero de taco. Sí, sí, es que es de acá que lo cobrían normal. Y vamos al buranguense. Lo tenías que hacer, pinche quesadilla. Ándale. Y ahora sí, ya, güey. Vámonos a bajar la gota, picuda, y qué ole qué. Y siempre me gustó. Todos los géneros siempre me han gustado. Gota tribalera, dices tú. Sí, sí. La picuda con chichitas. Sí, yo tenía así mis botas bien chingonas. Color hueso. Color hueso. ¿Y qué hubo? Le dieron así. Pero te vas a arrepentir. Y empezamos con la cantera. Y después llegó lo del norteño banda, este, calado con bandas también. Y así andaba. Oye, lo de la banda ahorita agarró a hoja de machina. Sí, fíjate que sí. Nada más que, bueno, es algo bueno. Porque antes había una, dos o tres bandas y pues eran las que rifaban, aunque de repente hicieran las cosas. O sea, sacaban una roda a lo mejor medio mal y demás. Entonces ahorita el nivel de competencia, hermanos, aquí en la laguna está bien, pero bien sabrosote. Sí, está acá reñido. Madres. Te puedo decir que muchos de los grandes músicos que andan fuera son laguneros y mucha gente no lo sabe. Muchos que andan a nivel nacional, andan hasta inclusive afuera, son laguneros. Son laguneros. No se prestan mucho a ayudar a los demás. Que ha sido la mayoría. Que muchos no son así. Mira qué bonito para toda otra gente que está al pendiente y que dice, pues, ¿qué andan haciendo afuera? Lo más que esto será conseguir con sus grandes amigos de la Moderna que, como siempre, hacen recomendaciones. Gran variedad, muchísimos regalos que tenemos en tierra. Qué bonito. Sobre todo, recomendaciones para que esté bien pendiente. Minas hermosas, un beso bien grande. Entonces, cargamos un abrazo grande, grande. Nos venimos a grabar a Torvay. Aquí a... Mira qué bonito. En un detrás y delante de las cámaras. Vamos a poner la Moderna porque... ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Ale! ¡Toyo los va a preparar! ¡Oye, vamos a preparar esto! ¡Con pastas, por aquí! ¡Con pastas, por aquí! ¡Con pastas, por aquí! ¡Órale! ¡Con pastas! ¡Que nutre tu vida! ¡Sí! 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 ¡Oye, pues! ¡Mira, porque mucha gente ve... Oye, el 3x3 son de la familia de la Moderna, porque es la Moderna, no, 3x2, mira, todo esto ustedes lo pueden conseguir en los diferentes lugares, establecimientos de servicios, donde pueden comprar todo esto. Oye, quiero dar un saludo a los del comedor Mar y a las señoritas, porque ellos compran todos los de la Moderna y para... Para ese comedor, ¿quién padre? A las señoritas y allá. Oye, si me las interés hoy también va a comprar un paso en la Moderna, porque estamos de paso a paso, diciéndole que toquemos para el día de hoy. ¡Ya lo he hecho! ¡Y lo que cuáles también es churros! ¡Ahí está bien, churros! ¡No, ahorita les dejamos dar la recomendación, que pasan las mujeres, vamos al estudio, porque te costó los que empiezan con que nos caen en el orteño, hasta que la pasan, mira que bonito, ¡súbale! ¡Ahí vamos, para allá, vamos allá! ¡Ahí estamos ya! Saludos para toda la cita, nos colgamos ahí del ride con mi compadre, vejate churrancito, que ya fuiste aparte con mi compadre, que este niño es muy traviesa y hay que estarlo bucerriando, muchacho. Vamos a ver un poquito también de lo que hicimos en el día, que bonito, ahorita es sabadito, de la cita a la mañana estamos primero en la caliente 92.3, estamos brincando para acá, mira que bonito, y luego regresamos, pero chequemos más o menos lo que pasa tras cámara, vea churros. Claro que sí, ahorita ya acabamos aquí en la Modena, pero ya vamos allá adentro, para que usted cheque todo aquí con Torvay, con Torvay, este, él es con Torvay, yo soy Charito, yo soy Chicharrón, y él es con Torvay, yo no, pero van a ver todo lo que pasa aquí atrás, mira, ¡ay! Se echa un lugar, no, pero esta, esta, esta entrada no la conoce mucho la raza, pero aquí la vamos a conocer con el compadre, entonces es para que vea, de hecho es el vehículo que traemos, porque pues ya sabe que somos humildes para la raza, para bajar las cosas para poder, para bajar la paz. Una, dos, y esta sí está, está práctico. Tenemos gente comiendo gordos. Aquí tenemos de la raza que en Chameca conocemos, no conocemos el hambre aquí, acá está el ingeniero y bueno por aquí conocemos otra entrada para que en el estudio ya tenemos un público tocado. Estamos en el camerino de Jorge Torbay, aquí en Multimedios. Oye Jorge, a ver, ¿qué onda? Ahí anda una página que eres tú y que no eres tú y que son las fans y que qué onda en esa página. Me han preguntado muchísimo, bueno primero que nada este camerino es aquí en Multimedios, pero aquí venimos y nos cambiamos, ahí tenemos toda la ropa y vamos para los diferentes programas, así como lo puede ver, pero después les platicamos un poquito de los, aquellos accesorios como aquellos rinconciosos que no conocen aquí, me dan Multimedios. En esa página es de las niñas de Jorge Torbay, niñas hermosas que les mando un beso grande que me andan apoyando, pero por una u otra causa cambiaron ahí el nombre, entonces ya no me lo voy a poner tal cual, pero yo estoy al pendiente de todo lo que están subiendo, estamos en contacto, entonces no creo que como que me están chamaqueando y no. Ahí estamos al pendiente y me hacen llegar todos los inbox y demás, yo tengo mis redes sociales que ahora las conoce, Jorge Torbayo Oficial, Instagram, Twitter, en el YouTube, y mucho más, así que no hay fijo, no pasa nada, pero siempre nomás es de donde yo le pongo en los videos que en esa página no hay lío. Ahorita me dijo una muchacha. Sí. Ese me cae gordo, porque se ve que es bien creído, ¿qué onda? ¿Qué puedes contestar a eso? Pues, digna, ahorita no hay la manera como que tener tanto acercamiento con toda la gente, pero cuando se puede, yo estoy muy cerquita. La raza que me conoce realmente, sabe que sos bien banda, la raza que nos topamos en diferentes lados, andamos también en ranchos, en bares, andamos aquí en multimedios, en activaciones, por medio de la caliente y demás, pues yo estoy a portarme muy bien. Y como luego dicen, como te tratan, pues uno trata también, y muchas veces que se acercan con mala onda, se acercan sangronzones y demás, y yo pues estoy a pintar mi raya. Pero de ahí en más con toda la gente, yo creo que los que me conocen saben que nos portamos chido, y pues aquí estamos, somos banda y somos hombres de toda la raza que nos sigue. Lo que sí les puedo decir es que el Torbay es a todo dar, se porta chidote, es bien fresco, una persona muy agradable. Necesitan tratarlo, no hay que juzgar así sin conocer a una persona, hay que tratarla y aquí el George se porta a todo dar. Esto fue la vuelta con Jorge Torbay. Fue vuelta y entramos aquí a multimedios, nos subimos, nos bajamos y demás, esperamos y nos... Nos vayamos y nos cambiamos y le chingamos. No, pero eso no lo vamos a pasar, jabón chiquito, si está en el baño, está utilizado por muchos pelos, pero no viene. No, esto fue la plática, la plática amena con el buen Jorge Torbay, que venimos a verlo también para que todas sus fanáticas lo conozcan detrás de cámaras, por dónde se mete, por los atajos. Por ahí no, dijo el chicharo, por ahí no, pero esto fue la vuelta y el cotorreo con el buen Jorge. Jorge, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, mi rey, por la confianza, por el tiempo, también porque a veces no coincidimos ahí en agenda y demás, pero aquí estamos, esperamos si les gusta y bueno, pues ahí sigan las reacciones para que vean todo lo que andamos haciendo y que hay muchas, muchas sorpresas. ¡Súbale, compadre! ¡Sale, banda! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Jorge! ¡Gracias!